Hey cracks del fútbol, peloteros de gol viral, bienvenidos al canal el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansías. La tercera sigue siendo posible en Arequipa. El FC Melgar derrotó por 2-0 a Sporting Cristal este domingo en el Estadio Nacional por el partido de vuelta de la semifinal de la Liga 1 Bexson 2022, con lo que disputará las finales por el título nacional frente a Alianza Lima. El conjunto rojinegro repitió el resultado del partido de ida para obtener un global de 4-0, siendo en esta ocasión los anotadores el goleador histórico Bernardo Cuesta, como también Luis Iberico, autor de un doblete en el Monumental de la UNSA. Sporting Cristal tenía la obligación de remontar y obtener una diferencia de dos goles o más para tener opciones en la llave. Así el técnico Roberto Mosquera ensayó variantes en su alineación como el retorno de Jesús Castillo tras cumplir su fecha de suspensión, la inclusión de Josimar Jotun y atacar con Diego Buonanotti, dejando en el banco a Alejandro Hoberg. Por el lado del dominó, Pablo Lavallén volvió a tener disponibles a los zagueros Leonel Galeano y Alec de Nemostier, quien fue una de las figuras del cotejo. Sporting Cristal concentró durante el primer tramo sus ataques por el sector izquierdo a partir del desequilibrio de Joao Grimaldo encarando la zona defendida por Alejandro Ramos. El joven delantero rimense fue un arma para dominar el sector, sin embargo, sus incursiones no trascendieron por la intervención de Nemostier. La carta de Grimaldo no pudo seguir empleada en el cuadro local, pues se lesionó sobre la media hora y dejó su lugar a Irven Ávila. La zona de la influencia se vio mermada solo unos minutos después por la molestia de Josimar Jotun, quien volvió a ser titular después de algunos cotejos. El seleccionado peruano dejó el campo entre lágrimas antes del descanso. Para el complemento, Diego Buonanote pasó a mostrarse como un jugador más activo en ataque, un remate suyo e impactó en el poste, pero la acción siguiente se rompió la paridad. Melgar trasladó a velocidad para llegar al área rival. Se asociaron Christian Bordakar y Martín Pérez Guedes, quien asistió a Bernardo Cuesta para colocar el primer tanto a los 52 minutos. Cristal dio ingreso a Alejandro Jovert y Jimmar Lora para luchar por sus últimas opciones ofensivas. El dominó respondió, mostrando solidez en defensa y el aporte de Carlos Caceda desde su portería. Melgar se dio el resultado cuando una acción individual de Christian Bordakar le permitió habilitar al vice ibérico, quien definió ante Alejandro Duarte para su tercer tanto en la semifinal. El FC Melgar, ganador del torneo Apertura, sigue en carrera buscando su tercer título nacional. Tras los obtenidos en 1981 y el 2015, su rival será Alianza Lima vencedor en el torneo Clausura. El partido de ida se disputará en Arequipa el miércoles 9 de noviembre desde las 3 de la tarde, mientras que el cotejo de vuelta en la final de la Liga 1 Bexon 2022 se llevará a cabo el 12 de noviembre en el Estadio Matute. Y tu amigo futbolero, déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. ¿Crees que Melgar vencerá a Alianza Lima en la gran final? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.